Llega Alma Álvarez Ahí es Juanillín con un caballero Bienvenida Gracias Un placer Y tenemos a nuestra Miss República Dominicana Miss Espaillat Eva Arias Bienvenida Negro Y eso Marillín Hace entrega de los micrófonos para que las chicas hablen A Eva Bienvenida a Rica Loquera, fin de semana ¿Cómo se sienten? Oye, muchísimas gracias Me siento muy feliz Bueno, hoy es un día lleno de bendiciones Y lo podemos ver en la lluvia de esta mañana Sí Oye, de ayer yo creo que comenzó a caer algo en la madurada Sí, sí, empezó anoche Bueno, con Miss República empezó O sea que fue una lluvia de bendiciones Muchísimas gracias por la invitación Realmente es una manera muy enérgica de empezar el domingo Vimos tras bastidores, algunos movimientos de ustedes ¿Cómo, qué tal fue? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo se sintieron ustedes aquella noche? La noche de la noche Ayer En el Jaragua ¿Qué tal? ¿Su familia? ¿Sus amigos? Mira, fue una experiencia maravillosa para todas Y yo creo que, bueno, lo hemos dicho ya en varios programas de televisión Que este ha sido un grupo maravilloso Y el hecho de poder compartir con muchachas tan maravillosas Que reunían tantas cualidades Realmente, tanto talento ¿36 chicas eran? Sí, 36 chicas Un grupo bastante grande Con muchísimo talento Entonces, la misma organización de Miss República hizo un trabajo excepcional Realmente se pudo ver los frutos Fue un gran evento Mira, yo vi que a pesar de ser tantas chicas compitiendo por ser la más bella y la digna representante de la República Dominicana Y noto ahora con ustedes tres juntas que hay como una amistad que ha fluido Veo que no hay como esos chimes que se hacían antes, en los 80, en los 90, que hacían esto, que hacían lo otro ¿Qué tal se han sentido ustedes? Yo sé que se han llevado muy bien ¿Realmente es así como yo lo estoy percibiendo? ¿Son mejores amigas ahora? Sí, sí, sí Inclusive, por ejemplo, ahora en la mañana tempranito Estuve recibiendo los mensajitos de mis compañeras El Twitter, el Twitter El Twitter, el Twitter Estaba quemando ese Twitter anoche Lo que era increíble era que cada vez que nombraban a las 15, a las 10, a las 6 Las de atrás, las que no quedaban Te decían, ¡Felicitades! ¡Sálvatelo, hermana! Que sí, ya Y me decían, ¡Muchas gracias! Y ya adelante llorábamos por estar atrás En serio, en serio Yo me voy a tener que voltear cada 5 minutos a tirarle un beso Y dije, ¡Te las quiero! ¡Te las amo! ¿Cuál fue el momento como más chulo? Como quizás de más mariposas en la barriga, más nerviosismo Más emotivo, más emotivo Más emotivo quizás también Para cada uno Bueno, la noche entera ¿Cuándo le vayó a Víctor Manuel a ustedes? Perdón Sí, sí, esa parte fue muy emotiva No, no, no Realmente, yo creo que la noche entera Pero para mí particularmente El aplauso del público Cuando realmente uno hace las cosas como el público la espera Es el momento más emocionante para mí particularmente Veo que ganaste Miss República Dominicana Por aquí también tenemos Miss República Continental Y Miss República Hispanoamérica O sea, que ustedes van a dos concursos también Sí, yo voy a ser a competir Es bastante fuerte, es lo mismo, casi ¿Y cuál es la preparación de ustedes ahora hacia cada concurso? O sea, ¿cuál es el trabajo que hay? Porque sé que se han preparado bastante bien Escuche que Miralba Ruiz le dio como ciertas clases Pámenla suerte también Oratoria, que pasarela, que esto Simplemente nos van a seguir enseñando lo que hemos aprendido durante este proceso Vamos a seguir los entrenamientos particularmente Con las demás personas Las dietas Las dietas, gracias Piña y tuna, piña y tuna Piña y tuna Mucha agua, hay agua con agua Y entreganos hielo Y lechuga con lechuga Pero realmente los entrenamientos 10 veces más fuertes Sí, estamos disfrutando nuestro último día de alimentación No, mentira Se han comido, se han dado su chocolatito hoy Su pizza, su hamburgues Su pizza hoy, la han dado de chance Pero no se lo había nadie No No Ahí no Eva, una pregunta para ti, Eva ¿Por qué tú piensas que debes ser tú la Miss Universo? O sea, no Miss República Dominicana de la Universidad No, Miss Universo de varias ¿Por qué? Bueno, mira, realmente Yo me considero un fiel testimonio de lo que es la perseverancia Me considero una persona sumamente perseverante Me consta, me consta Realmente he trabajado muchísimo Tengo muchísimas ganas Y sé que el hecho de que la República Dominicana esté en la mira Y la organización de Miss República Dominicana de la Universidad Hará su mejor trabajo Para lograr el cometido que es la corona de Miss Universo Que es el próximo paso Estamos ahí mismo Realmente tengo muchas ganas Me considero una persona muy responsable Con mucha disciplina O sea que se va a trabajar duro Sí, sí, entonces mi meta realmente es Miss Universo Pero me toca afajarme Aparte de todo Tienes que traer esa corona para nosotros ¡Ay, qué compromiso! O sea, tú tienes el apoyo de esas mujeres Que van hasta aquí, mira, pujando, pujando, pujando Para que tú lo logres Y todos contamos con ellas La corona de Miss Continental Miss Continental Y se los troleve Miss Continental Americano Ah, Miss Continental Y mi República Hispanoamérica Miss Comunicación también Miss Comunicación ¿Tú? Oh, pero fue un contado Le fue bien a ustedes Le fue bien a ustedes Gracias a Dios Mira, ¿cuál tú dirías, Eva? ¿Qué es tu fuerte? O sea, ¿cuál es tu fuerte quizás físico? O quizás... O sea, ¿qué es lo que la gente dice? No, pero Eva tiene esos ojos O no, que Eva tiene tal cosa O esa personalidad, esa actitud ¿Qué? ¿Cuál es tu fuerte? ¿Tu carta de presentación? Bueno, fíjate La belleza exterior Obviamente es importante Un certamen de belleza Pero lo más importante es Lo que tú transmites a las personas Como te decía anteriormente Me considero una persona muy perseverante Pero tengo mucha fe también Claro Creo mucho en la experiencia Que Dios me ha dado A través de las distintas situaciones Que se me han puesto en la vida Y bueno, la experiencia del 2006 Me ha hecho una mujer nueva Cada día soy una mujer nueva Cada día me enfrento a nuevos obstáculos Y los enfrento con el mayor positivismo posible Y la mayor fe Creo que esa es mi fortaleza Para lograr mis metas Me dicen que Miss República Hispanoamérica Es como bien Tú eres como Era como el alma del grupo La corita Era como corita Porque en el grupo Entre hombres y mujeres Hay una que es corita Como que Me dicen Tú eras así Tan divertida de verdad Tan simpática Al parecer Sí, tú estás como eso Sí, me encantaban cada vez Y hay que pensar De nosotros En Deja Bon Bon Eso era O sea, tú eras la que armaba como el show El coro Tras batidores Sí, energía positiva Energía positiva Chicas, después de esta experiencia ¿Qué le podrían ustedes recomendar cada una A tantas mujeres, tantas jóvenes Que quisieran participar en un concurso de esta magnitud Que se van a inscribir en este 2011 Que muchas niñas sueñan con esto que ya ustedes han logrado Que han conseguido Y que les falta por conseguir Y están encaminadas a eso O sea, ¿cuál sería su mensaje, su consejo a toda esa gente? El consejo de cada una Bueno, el mío personalmente es que no se rindan Lo intenten Y que simplemente den lo mejor de ellas En cada aspecto del concurso Y yo les aseguro que les va a ir muy bien Y pueden llevarse la corona ¿A ti te fue muy bien? Sí, mi, mi, mi Hispanoamérica ¿Qué puedes decir a las chicas? Yo digo que lo hagan Que no crean en lo que las personas dicen No es nada malo O sea, uno aprende muchísimo Que se arriesguen Que es chulísimo Qué bien, qué bien Bueno, yo les digo Acercate un poquito más el micrófono Les pido que sean auténticas Porque cada persona Tiene algo especial Algo que ofrecer Y que si Dios les ha dado Las cualidades Como por ejemplo la belleza Para, a través de la misma belleza Pueden alcanzar las metas que desean Pero siempre con la integridad Y la inteligencia De la mujer que nos define hoy Wow, increíble Un fuerte aplauso A estas bellezas dominicanas Que nos van a engalanar En playas extranjeras Como siempre dicen Y esperamos que la pasen muy bien Y que tengan un buen triunfo Gracias En su concurso Respectivo concurso Pues esperamos entonces Que Eva nos traiga La próxima corona De Miss Universo Gracias, verdades Por estar con nosotros Muy amables Gracias a usted Éxitos en su carrera Muchas bendiciones Y seguimos con más De Rica Loquera Fin de semana ¿Quién se llevará El super premio final? La foto más loca Ahora nos queda Un poquito más De Rica Loquera Fin de semana Por A Latina Puerto Rico De 5 a 7 Y por supuesto Con Atena Latina En vivo No te muevas Continuamos